en Instagram arroba ecomedios Curia, por Gaby, por Pony y Vicky por Don Jesús y Vicky por el poema del mío sí ¡Olé! Esta es la Curia, Curia de España que te arrebata con su alegría que te calienta con carne y maura y a quien entregas a loco mía es otra Curia o la Curia Hispana que hace sonar sus cantanuelas a las mujeres ponen cachongas y popular y hacia Antonio Banderas Curia, por las canciones de Rafael por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! Curia, por las minas de San Islai por los bien que canta Cerrar por Felipe y Vicky por hablar ¡Olé! Curia, por las canciones de Rafael por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! Curia, por las minas de San Cristán por lo bien que canta Cerrar por Felipe y Vicky por Afgan ¡Olé! Curia Hola, ¿qué dice? ¿Cómo están? Muy buenas noches Esto es Furia Española como cada viernes el clásico de los españolistas por AM1220 y en la multiplataforma digital de comedios.com Ariel, bienvenido mucho para contarle a la afición españolista tendremos un reportaje con el presidente del club con Diego Lías vamos a hablar de muchos temas por supuesto que en el plano futbolístico hay preocupación el rojo quiere salir a flote después de una campaña que termina siendo muy por debajo de lo esperado con la salida de un técnico con la asunción de Apuzzo de manera interina pero con la chance del domingo reivindicarse para ganarle a un equipo que está ahí arriba prendido como JJ te vamos a contar también la previa del partido frente a el elenco que dirige Chafa Ferrandez ¿Cómo te va Ariel? Bienvenido Buenas noches ¿Qué tal Marco? ¿Cómo anda españolista? La primera noticia que vamos a dar es que Tomás Cabo de Vila será el arquero titular ante JJ en el Bajo Flores hoy se jugó un partido de tercera ante Esportivo Barracas victoria españolista por tres tantos contra dos y hablando de victoria el que es finalista una vez más de la Champions es el Real Madrid que en la semana jugó un gran partido le ganó si bien en el final pero con justicia con polémica también al Bayern Múnich dos a uno con José Lu imparable seguramente te vamos a contar los detalles porque llega Wembley la final nuevamente el Real Madrid para jugar con el Dortmund y también lo que ha sucedido hoy porque empató el Girona que va a jugar la Champions en Montilivi Instituto Santiago Apóstol un proyecto educativo laico bicultural ágil y moderno creado para que sus hijos afronten los retos del futuro abierta la inscripción nivel inicial primario y secundario Instituto Santiago Apóstol Paso 51 Ciudad Autónoma de Buenos Aires teléfono 4954 6637 Compañía Asturiana SRL elabora y distribuye productos de primera calidad en Café y T3 Atención esmerada la gastronomía 50 años de calidad compartidos con vos teléfono 4 712 4000 www.cafetresasturiana.com.ar Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Pasó una semana pasó una semana de la apática presentación de español frente a paraguayo con un empate que dejó sin sabores ya con una semana de trabajo Néstor Apuso intentará buscar una faceta mejor del equipo que mostró muchas falencias el viernes en cancha de Lugano va a jugar contra un rival de Fuste A ver, JJ Urquiza tiene la continuidad del torneo pasado tiene Antonio Alonso como goleador del campeonato viene de ganar 4 partidos consecutivos es el escolta de Berazategui parece inalcanzable en naranja pero el que le está dando lucha es JJ cuesta creer que español hoy este décimo duele pero es una realidad empató tanto después los merecimientos ya lo hemos esbozado en varias ocasiones si no concretás después termina pasando lo que le está sucediendo a español un técnico que se fue las dudas que no se disiparon y una problemática que esperemos se pueda desenredar el domingo en casa en el estadio España frente a JJ para ganarlo y para ganar en confianza en un proceso que se inicia esperando que los futbolistas respondan dentro del campo de juego la semana de trabajo de Néstor Apuso y sus dirigidos comenzó el día lunes a la mañana y con el transcurso de estos días Apuso le fue tirando conceptos tips charlas personales con varios jugadores para que levanten la cabeza para que se den cuenta que hay equipo para que sepan que escudo hay que defender tanto dentro como afuera de la cancha tanto ayer como hoy Apuso realizó dos prácticas de fútbol con la novedad que va a haber cambio de esquema va a jugar con tres futbolistas en el fondo hoy seleccionó Mauro Ruggiero que tanto el día lunes, martes y miércoles trabajó en el gimnasio porque pospartido con Paraguayo en Tapiales tuvo una contractura leve hacer hizo la práctica de fútbol normal hoy el arquero se exigió un poquito más sintió un pinchazo y a la espera de una ecografía que se le va a realizar el próximo lunes esperando si es un desgarro o no él cree que sí un arquero de experiencia que conoce su cuerpo y sus músculos pero hay que esperar que le realicen un estudio el próximo lunes para determinar oficialmente la lesión de Mauro Ruggiero quien lo va a reemplazar va a ser Tomás Cabo de Vila que terminó atajando en la temporada anterior cuando Manuel Madoni era el técnico del rojo en las prácticas de fútbol tanto ayer como hoy 10 futbolistas fueron los mismos porque ayer atajó Ruggiero hoy lo hizo Cabo de Vila si no pasa nada raro el 11 para el domingo sería el siguiente recordemos que Nico Ríos llegó a la quinta amarilla y es baja, sensible el ganador del premio de alta gama fue lo más rescatable del equipo es quizás el jugador más parejo tiene esa baja sensible a Puso pero vos decías va a jugar con 3 en el fondo en una cancha que va a estar fenomenal ya hablaremos del resembrado siguen las tareas allí es un billar el campo de juego ojalá que los intérpretes puedan funcionar y el equipo le dé una alegría a su gente en las gradas complementando Marcos la información de los el suspendido mejor dicho y los que retornan y los que están en capilla cumplieron ya la fecha de suspensión Ricardo Cabrera y Martín Parisi en capilla con 4 tarjetas amarillas Santiago López Jorge Hernández y Nahuel Gómez digamos que perdón Ariel ya vas a decir el probable equipo porque mañana seguramente habrá pelota parada seguramente mucha pelota parada mañana hace mucho hincapié Apuso en la pelota quieta sabemos que el juego en estos partidos y ahora con una semana de trabajo inculcando las ideas un técnico ganador con una experiencia enorme de trayectoria como Apuso quiere llegarle al hueso al futbolista sin pelos en la lengua como decía Ariel defendiendo el escudo sabiendo que hay que salvar la ropa porque además se viene una nueva etapa en Deportivo Español todos empiezan de cero va a ser un equipo que va a tomar riesgo sabiendo que enfrente habrá un equipo que va a ir a buscarlo que no se va a quedar a esperar más directo más corto para ganar confianza pero más directo el protero será Tomás Caudevila y el arquero suplente va a ser Francisco Macri seguramente en el fondo como último hombre Sebastián De Luca a la derecha Ricardo Cabrera a la izquierda Santiago López creí que iba a jugar Gastón Nieto Ariel la realidad es que ahí Apuso tiene tres dudas Cabrera pica en punta por encima de Vale y de Nieto en ese sector creí que iba a ser Nieto por De Luca el doble cinco será Nahuel Gómez y Parisi los volantes por afuera Bocos y Hernández intentando la creación Farías y Fernández y en la ofensiva hoy Gonzalo Vivanco por encima de Vítor Gómez Nahuel Gómez y Parisi de doble cinco ¿verdad? Sí entonces Bocos y Hernández por afuera con los tres en el fondo que pueden ser cinco cuando vuelvan y retrocedan para que Español sea ancho Parisi para recuperar Nahuel Gómez para hacer las transiciones y ser el primer pase frontal o directo ¿no? Nahuel Sabiolita un poco más suelto con Farías se van a ir seguramente movilizando ¿no? Sabiolita arrancará por una punta después se va a soltar Farías lo mismo creo que va a intentar que se junten Farías y Fernández para abastecer a Iván pero también la obligación de Bocos y de Hernández es llegar ¿no? porque si no va a ser un equipo que tiene que evitar ser un embudo no tiene que jugar por afuera y creo que la cancha amplia lo va a favorecer en ese sentido la idea es que haya una conexión permanente para que la elaboración de juego nazca desde Nahuel Gómez Jonathan Farías Jonathan Farías y Sabiolita Fernández esa es la idea veremos si cuando se desarrolle el juego todo lo pensado por Apuso se pueda dar dentro del campo de juego el juez del partido será Nicolás Mastrovieni que dirigió al Deportivo Español en la primera fecha ante el club Mercedes en el oeste en ese partido terminó el rojo igualando 2 a 2 y que Federico González ya tiene el alta médica y está a disposición del técnico del Deportivo con una masa crocante y casera la muzarella estacionada en su punto justo el fuego de los hornos de barro la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces Almacén de pizzas Delivery 5263 9800 www.almacendepizzas.com Almacén de pizzas Buena pizza siempre Mindtech Ingeniería más de 40 años fabricando productos de calidad conozca nuestra variedad en válvulas conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.mindtech.com.ar 4919 9976 con Mindtech más empresas y hogares en mejores condiciones el domingo el domingo español va a recibir a JJ Urquiza la transmisión de Furia Española TV como hace más de 28 años junto al rojo en nuestro canal de YouTube en vivo por nuestra señal por cierto y además en radiofuria.com.ar podés ingresar a la web y de ahí también ves cada partido del Deportivo Español a las 15 horas arrancamos la transmisión del partido entre Español y JJ Urquiza por Furia Española TV por supuesto que el equipo necesita de tu acompañamiento que estés presente en las gradas para para apoyar en las buenas y en las malas al Deportivo Español que busca salir a flote de este momento complicado en lo futbolístico hablando de JJ si bien no hay confirmaciones del equipo del Chafa Fernández un viejo conocido de la casa campeón con la camiseta del Deportivo Español yo recuerdo en un momento Español se había fijado Néstor Fernández cuando iba a empezar la temporada tiene la continuidad Néstor en JJ Urquiza de lo que hizo el campeonato pasado que no fue poco peleó hasta las últimas consecuencias y está haciendo una gran campaña en este torneo de apertura Lucas Álvarez es el arquero Patricio Díaz Dylan Gauna Adrián Alfonso y Nicolás Lucero en realidad bueno a ver Lucero vamos a chequear si fue expulsado Nicolás Lucero o su hermano después voy a chequear o Fabián Lucero que entró en el segundo tiempo porque hubo dos expulsados el otro día en la victoria frente al Centro Español Rapp que no va a ser de la partida de hecho fue suplente y Lucero pero vamos a ver si fue el Nicolás que es el defensor o su hermano Fabián que es delantero bueno en conclusión reitero Álvarez Díaz Gauna Alfonso Lucero con asterisco Alan López Sergio Alfonso Nahuel Rivero y arriba Gabriel Tavares Nehuen Montoya y el goleador Anthony Alonso a ver la tabla lo más importante que hay que saber Verazategui 37 JJ tiene 33 está peleando el campeonato la Madrid 28 el porvenir 26 que os perdió hoy perdió el porgue frente a Claipole Central Córdoba 25 Argentino de Rosario Real Pilar Zupanqui Leandro Benalén 23 Español 22 Luján también 22 21 Ituzangó 20 Claipole que hoy ganó y Central va a ser 20 las principales posiciones del campeonato de la primera C fecha 17 como decíamos con la victoria holgada de Claipole hoy 4-1 al porvenir recordemos que el domingo juega el Deportivo Español ante JJ Urquiza a las 15 y 30 lo ves por la pantalla de Furia Española TV Ya se conoce Marcos el próximo compromiso de Español ¿no? Si antes de la tanda ya nos vamos a la tanda el próximo partido frente a Zupanqui se va a jugar el miércoles 22 miércoles 22 de mayo 15 y 30 allí en Ciudad Evita en la cancha de Zupanqui tendrá un buen tiempo español para planear ese partido frente a Zupanqui probar el jamón crudo de los calvos el 42 con frigorífico los calvos uno se tienta La Secretaría General de Emigración de la Junta de Galicia a través de la Delegación en Buenos Aires abre sus puertas para cubrir las necesidades de la comunidad gallega Bartolomé Bartolomé Mitre 2550 4952 9400 www.galiciaabarta.com Seguzur Matafuegos Ventas y recargas 4912 4196 www.seguzur.com Cervecería López desde 1943 Tradición en picadas y cerveza tirada para compartir con amigos Avenida Álvarez Tomás 2136 Villa Ortuzar Librería Papelería Artística Tesis Autoservicio Asistido Integral Scalabrini Ortiz 1828 Capital Federal 4831 9323 Tesis Socios de Italiano 30% de recargo Santagal Artículos Sanitarios Distribuidor Oficial de FB Avenida Independencia 2218 Capital 4942 9869 Adinob Cartelería Digital Innovación Tecnológica al Servicio de la Publicidad y la Comunicación www.adinob.com.ar ¿Estás pensando en potenciar tu bienestar? Estás pensando en Sport Club Accedí a más de 600 sedes en todo el país con espacios de entrenamiento al aire libre y descuentos exclusivos en más de 7500 comercios Socios de Español Importantes Beneficios Sport Club Cada vez más cerca tuyo Grupo 55 de Manuel Gijón Empresa de Servicios para la Construcción y Logística Arana 1020 y Luis Guillón Tienda de Café Deliciosa Pastelería y el mejor café molido a la vista Avenida de Libertador Esquina Juramento Belgrano Pizzería Génova Frente al Gran Rex y al lado del Teatro Opera Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús La Cátedra Restaurante Cocina Variada Desayunos Empresariales Serviño 4699 Palermo J. Braña Propiedades Un negocio para cada día del año Murguendo 4000 Lugano Escribanía 4902-9646 Y otra noche Copera para el Real Madrid el más ganador de todos los tiempos sin dudas ganó muy bien pese a la polémica del final no le quita mérito al equipo de Ancelotti que nuevamente acertó porque el Madrid es un justo finalista Turquito de la Champions Sí, todo queda familia acertó el hijo me parece van a pensar que Ancelotti es un técnico de las mejores que tiene el planeta Tierra digo porque en algunos instantes cuando la situación estaba compleja y los alemanes ya ganaban 1 a 0 el hijo le dice ponelo a José Lu ponelo a José Lu mover y medio que duda y después sí se convence ante un intento un segundo intento del hijo de ponerlo a José Lu y lo pone a José junto con Brahim entran los dos juntos y bueno José Lu se transforma en héroe fue el héroe del Bernabéu que la final pasada cuando el Real Madrid en París conquista la décimo cuarta fue como hincha con el papá a ver el partido porque es fanático del Madrid y bueno ahora lo vive en un cuadro de ensueño vivido entra y hace los dos goles para dar el triunfo en una noche mágica como decías vos una noche copera una noche donde vuelven a aparecer el mito de ese estadio sagrado que es el Santiago Bernabéu ante la adversidad del resultado a favor de los alemanes el equipo de Tuchel que otra vez el Madrid con Tuchel ya le pasó con el Chelsea lo había eliminado el Madrid en aquella gran partido donde Cortuá sacó todo ¿se acuerdan? ¿no? y el Madrid lo dejó afuera esta vez Tuchel vestido como técnico del Bayern también se quedó afuera pero decía que ganaba con gol del canadiense con Davis futuro jugador del Real Madrid que enganchó muy bien para adentro que pegó un derechazo infalible que venció a Luni y después bueno los ya narrados los dos goles de José Lu que le dio en la victoria al Real Madrid que va a jugar contra el Dortmund que el martes se sacó encima al PSG para mí merecidamente más allá de que tiene uno de los mejores defensores del mundo que es Hummels con gol de Hummels le dan 1 a 0 de visitante pero le quiero resaltar que el PSG siempre lo fue a buscar fue adelante y dos tiros en la transición y tres tiros en los postes pegó el PSG dos tiros en la transición y tres en los postes ganó el Dortmund así que la final va a ser Dortmund Madrid en una nueva edición de la Copa de Campeones la Champions y veremos si el Madrid llega a la décimo quinta ¿no? para coronarse partido difícil que se viene el sábado primero de junio en London buena victoria del Merengue si hablamos de la liga hay que decir que ya se está jugando se jugó el partido de adelanto de la jornada número 35 el viernes tenemos fecha entre semana la última donde va a dar 20 partidos en 7 días para que ustedes en una idea donde se va a definir en algunos lugares más el descenso y sobre todo el ingreso a las copas Deportivo de la Vez en Venezuela jugó los dos a dos con el Girona Curi en dos ocasiones para la Vez en el Girona convirtieron García y Herrera con Casanilla el arquero argentino que ataja en el Girona su papá fue un gran arquero de Villarmi de Campana Tenaglia el flaco Tenaglia fue titulado en la Vez y jugó atención Joaquín Panicelli Joaquín Panicelli un argentino cordobés de 21 años delantero centro estaba jugando en la Vez y lo metieron en el lo citaron para jugar con con la V mayor la V de primera división la V genuino y entró entre unos minutos y es un joven argentino que tiene futuro Joaquín Panicelli no tenés el nombre el sábado juegan Mallorca Las Palmas Villarreal va a recibir a Sevilla en el equipo castellonense Santi Comesani es baja por sanción en el equipo castellonense en el Sevilla vuelve su uso después jugarán Granada frente al Real Madrid muchos canos en el Real Madrid con Tsunami que está lesionado en baja y como decía va a haber muchas modificaciones seguramente debe llevar rodaje a jugadores que no vienen jugando últimamente el Real Madrid que es el campeón de la liga en el Real Madrid hay que decir que está Miguel Rubio que no va a jugar por sanción su acumulación de tarjetas virtualmente está descendido virtualmente me parece que mañana el sábado puede ser sus últimos 90 minutos en primera división Arendt y luego va a recibir al Osasuna por el lado del conjunto vasco hay que decir que Geray y Padre vuelven después de cumplir la sanción y que Uluceta fue operado de apéndice así que es baja sensible en el equipo vasco en los Osasuna Montecayula es baja por sanción en el equipo rojillo el domingo jugarán Cádiz Getafe el mismo va a ser en el equipo agitano Atlético Maríbal de Ciudad Celta vuelve Griezmann después de cumplir sanción en el equipo colchonero el Valencia bajó con el rayo Gallas canuda para el equipo Che en el rayo Peit Cis vuelve al equipo racista después de estar varios tiempos en Dique Seco y después jugarán completando los partidos del día sábado la grilla Betis frente a la Almería vuelve Isco en el equipo verde y blanco después de cumplir la sanción el lunes cierran Barcelona frente a la Real Sociedad Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business Ere Europa tú decides bueno damos vuelta a la página y nos instalamos en la división de plata porque el endense dio la nota en Burgos Raúl Canales ganó el endense en un campo donde no había ganado hasta ahora absolutamente nadie el plantillo era inexpugnable y el endense llevaba nueve partidos sin ganar se había metido un equipo que durante gran parte de la temporada había sido la revelación de la categoría y que vivía en zona tranquila se había metido ya de lleno en la pelea por el defenso sin embargo consiguió salir del embrollo posiblemente en el escenario más complicado como decimos en un plantillo donde hasta ahora todo el que iba por allí se dejaban los puntos Soberón adelantado del endense Apín hizo el gol del Burgos y Juanto hizo el segundo de un endense que da un paso de gigante hacia la salvación y el Burgos pierde la ocasión de dormir en playoff no se descuelga del todo de la pelea pero sí que ha dejado pasar un tren muy importante en segunda división el nombre propio sin duda es Félix Garreta es un joven jugador de la Morevieta en verdad pertenece al Betis es una de las grandes promesas de la cantera del Betis había llegado a debutar ya con el primer equipo y se fue a la Morevieta en busca de minutos su gran temporada ya la había hecho merecedor devolver este verano las órdenes de Pellegrini tiene 20 años y es central pero eso ahora mismo carece de relevancia porque está jugando un partido mucho más importante que es el de sobrevivir ha tenido el otro día un accidente doméstico parece ser que se desmayó se golpeó la cabeza y ahora mismo está en coma inducido está hospitalizado y sin conciencia desde hace varios días y bueno no quiere ser nadie dramático pero la verdad que se está viviendo momentos muy críticos la Morevieta de hecho ha suspendido esta semana los entrenamientos en algunos días porque el estado de ánimo de la plantilla lógicamente no es el mejor va a jugar este fin de semana porque bueno el fútbol profesional es así la pelota nunca nunca se detiene y la Morevieta va a tener que salir al terreno del juego aunque me parece que ahora mismo lo que menos le importa a sus jugadores es la permanencia en la categoría también corren vientos complicados en el Elche en lo deportivo el equipo va bien en lo institucional el equipo de KSS y Dragarnik es siempre sinónimo de problemas se les ha ocurrido despedir ahora a gran parte del staff técnico que acompañaba a KSS y eso evidentemente ha generado un revuelo que precisamente a falta de cuatro jornadas cuando el equipo se está jugando tanto no sé si es lo mejor para afrontar la recta final de la competición y para concluir el repaso a la segunda división decir que hoy sábado ya en España se jugará el Racing Mirandés partido clave tanto por la zona alta como por la permanencia Ferrol Alcorcón lo mismo uno soñando con playoff el otro con salvarse Sporting Andorra más de lo mismo zona alta contra zona baja Valladolid Español aquí los dos están jugando la vida en el ascenso directo y levante y levante e iba ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 bueno mientras esperamos la comunicación con el presidente del Deportivo Español te comunico que el día 19 de mayo se va a llevar a cabo una romería en el centro Montañés ese mismo día habrá un gran puchero en el centro Salamanca para que vayas teniendo en cuenta Seito Novo cumple 40 años y lo festeja el ND Ateneo el sábado 8 de junio ese día habrá verbena en Vedra y recordá que está el programa Conecta con Galicia para los jóvenes y para aquellos que quieren disfrutar de toda Galicia en un viaje espectacular así que queda poco tiempo para inscribirse en galiciaberta.com ya me indican que podemos hablar con Diego Lías el presidente del Deportivo Español a quien le agradecemos que nos atienda Diego ¿qué tal? Buenas noches ¿qué tal Marco? Buenas noches a vos, a bien a todo el equipo y a todo el público a todos los hinchas del Deportivo Bueno Diego la semana pasada fue muy compleja ¿no? pasaron muchas cosas decíamos y vamos a ir preguntándote algunas cuestiones que estaría bueno que nos vayas diciendo a ver se fue Madoni todavía arrancamos muy bien a ver a ver qué pasó se cortó creo que se cortó la comunicación bueno justo le iba a preguntar a Ariel por la salida de Madoni que se había ido de manera abrupta también por supuesto que vamos a preguntarle por la idea que hay de Apuso que continúa en el cargo también también por el comodato por por la asamblea que seguramente se dará este año en el club por juveniles bueno por el resembrado hay unas cuantas cuestiones para charlar con el presidente pero la comunicación a veces a veces a Ariel pasan estas cosas en vivo dejame decir que a veces uno está muy disconforme con las comunicaciones nos pasa a todos creo que estás hablando y se te corta deberían hacer inversiones las empresas de comunicación lo digo porque pasa permanentemente sería bueno aumentan todo el tiempo y el servicio cada vez es peor como casi todo en la Argentina lamentablemente te aumenta todo pero cada día anda todo como la mona cuesta horrores llegar a fin de mes y te la hacen muy complicada yo propongo ir a la tanda Ariel si te parece a ver si está Gerardo Subirana en la operación técnica así ya vamos ganando tiempo y después vamos a volver con Diego Elías seguramente vamos a comunicar nuevamente con él para poder charlar largo y tendido España excelencia médica y respaldo internacional servicios de medicina privada en todo el país consultorios propios España Venezuela 1146 capital 4382 0400 Borrajo propiedades compraventa alquileres tasaciones sin cargo Ramón Falcón 46691 casi esquina Lisandro de la Torre en Liniers 4644 3333 frigorífico El Bierzo desde 1957 la familia del sabor buscanos en Instagram arroba fiambres punto El Bierzo pizzería solera hechas con la mejor muzarella pizza al corte en Villa del Parque cuenca 2756 y en el microcentro Sarmiento esquina Maipú centro Galicia de Buenos Aires actividades culturales sociales y deportivas Bartolomé Mitre 2552 Capital Campo Deportivo en Olivos Avenida del Libertador 2025 4799 7750 para darte la tranquilidad cuando la necesitas Marcelo de Estefano productor de seguros 155 475 6605 se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del expresidente del club Daniel Calzón acompañando siempre al deportivo español Adriana Calzón España y el mundo en sus manos con España Viajes una agencia a su servicio Avenida Rivadavia 1356 teléfono 4384 8011 Corcho Restó Pastelería de excelencia y los mejores platos del día Avenida Lacera 2001 Recoleta Casa Sánchez Grabados láser Sellos de goma Lima 461 Capital Federal 4383 2246 Vesteiro Abogados Jubilaciones Laborales Sucesiones en España 4342 5017 www.vesteiroabogados.com.ar Fábrica de embutidos Milu Calidad en su mesa Embutidos Premium Entre Ríos 2215 Quilmes 4250 3803 Bueno, seguimos en furia española ahora sí, parece que no hay interrupción en la comunicación con Diego Elías Diego, estás por ahí, ¿no? Estoy acá, estoy acá Bueno, vamos a lo concreto, Diego para no perder tiempo Decíamos, una semana difícil se fue Madoni Se fue Madoni Los motivos nos podés contar más allá de que el equipo empató mucho Sí, los motivos yo quiero dejar aclarado porque hubo, bueno, por ahí alguna algún trascendido de alguna situación que ocurrió después del partido la renuncia de Gastón tiene que ver más que nada con lo futbolístico ¿sí? Prácticamente a un 100% ya algo se venía conversando algunas fechas anteriores pero bueno siempre uno trata de darle una vuelta más de rosca y de buscarle la vuelta pero bueno los últimos dos o tres partidos fueron bastante complicados con poco contenido de juego y empezamos a ver que se empezaba a desdibujar ¿no? Ya ni siquiera el equipo generaba las situaciones que tenía al principio que fue una constante de todo el ciclo de los nueve empates que sacó el cuerpo técnico mereció mínimamente cinco o seis partidos ganarlos y bueno pero bueno esto no es por merecimientos si nos dejaba en algún momento tranquilo de que en algún momento iba a entrar la pelota y íbamos a poder ya tomar vuelo pero bueno el avión nunca terminó de despegar mejor dicho carreteó carreteó y luego se comenzó a desdibujar y finalizó con el partido ese de Pilar ¿no? Fue un poco de mutuo acuerdo la desvinculación y bueno ahí nos pusimos a trabajar un poquito a ver y fue donde momentáneamente le encargamos a Néstor Apuso dos partidos para que se haga cargo del equipo ¿no? Hablaste de Néstor Apuso ¿no? Un técnico con muchísima jerarquía ¿no? Y trayectoria ganó todo con Huracán y además es un especialista en estas cuestiones de sacar a flote equipos que venían complicados ¿no? La idea de ustedes es si las cosas salen bien el fin de semana si el equipo responde es que Apuso pueda ser el técnico de aquí en adelante Sí nosotros le encomendamos obviamente cuando pasó esta situación estábamos a 24 horas prácticamente del partido del Partido Paraguayo y le encomendamos este partido también con JJ yo tuve junto con la subcomisión de fútbol una charla extensa con él donde la única condición que se puso fue bueno que trabajara tranquilo esta semana que realmente fue la única semana que trabajó bien porque lo otro fue preparar el equipo parar el equipo el jueves y salir a jugar el viernes y de ahí de algún análisis que él hiciera de cómo se sentía con el equipo y el equipo con él bueno ahí vamos a a un poquito a ver cómo cómo transcurrió todo para que para que continúe con con el plantel ya de manera fija pero bueno él se quiso también quiere ver cómo se siente cómo lo sienten los muchachos esta semana fue bastante intensa y fue bueno tener una semana completa de trabajo donde bueno ya pudieron ir instaurando por ahí hubo una pequeña diferencia en el planteo en la manera de jugar este y bueno luego del partido JJ que no está atado netamente a al resultado final sino a lo a cómo a cómo los jugadores se sientan con el técnico y el técnico de los jugadores ahí terminaremos de hacer una una evaluación este y bueno y veremos cómo cómo continúa esto ¿no? Estuviste Diego viendo los entrenamientos en esta semana que apuso comanda al equipo de Rojo se lo ve muy muy mentido muy convencido a Néstor que le gustaría ser el míster oficial del deportivo sí, sí, sí él está muy enganchado con la idea le gustó le picó el bichito como quien dice y bueno creo que ha tenido una muy buena recepción por parte del plantel que venía un poco golpeado y a veces estas bocanadas de aire estos cambios sirven un poco para resetear para que todos vayan a a foja cero y a tener las mismas posibilidades y bueno nada no es ninguna crítica al cuerpo técnico anterior al contrario bastante trabajó muy bien creo que lo único que careció fue de fortuna pero pero bueno a veces viene bien estos cambios de aire y otra impronta por ahí en algunos puntos son similares y en otros tienen algunas diferencias en cómo ven el fútbol y en cómo lo plantean lo importante es que el plantel se sintió a gusto como así vos Mar Ariel los cruzamos trabajaron bien trabajaron bastante de manera intensiva y bueno tienen un partido un poco para ver en dónde estamos parados contra un gran equipo como como JJ y bueno a partir de ahí evaluaremos más todavía teniendo en cuenta que acaba de salir en la grilla de AFA que el español va a jugar tiene casi una semana y media porque juega recién al otro miércoles con su panque digo el otro día aquí estábamos analizando un poco la situación de lo futbolístico y del país de lo económico cómo están ustedes en ese sentido en lo económico con los sueldos con la estructura han hecho un enorme esfuerzo lo venimos resaltando no solamente en contratar a los jugadores porque realmente hay que decir el español se reforzó muy bien convenientemente bueno todavía es largo y veremos si da sus frutos y han hecho un esfuerzo en el resembrado que decíamos que es la mejor inversión de los últimos años cómo están en el tema económico para bueno sostener la estructura y todo lo que significa el objetivo final que es el fútbol y el ojalá el ascenso ¿no? sí bueno como esto es tan tan rápido que es una vorágine permanente que se van quedando cosas atrás como vos bien decís se depuró el plantel se recibió en tiempo récord se hizo las contrataciones también que eran requeridas también por otros clubes porque todos venían con una muy buena seguridad y y bueno se los pudo tener a todos se hizo la pretemporada no faltó nada no faltó nada la pretemporada no por una decisión de la deficiencia después yo no me meto de qué manera se trabaja todo lo que nosotros tenemos a poner a disposición del cuerpo técnico y del equipo está desde la logística la comida los materiales la ropa las pelotas todo el cuerpo médico pero bueno y el resembrado que es una versión de más de dos mil y medio de peso fue como la flintilla si bien ya estaba muy bien lo hemos logrado corregir el sinfín de 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 fallitas grandes que tenía el césped bueno lo pudimos corregir pero bueno queríamos cambiarle el estilo del pasto y pasamos de Tipuso a Reygras y se resembró después de más de diecisiete dieciocho años así que eso es muy importante en la parte económica el equipo está al día tiene marzo cobrado al cien por cien y bueno seguramente que semana próxima entre el catorce y quince van a cobrar el el cincuenta cincuenta y cinco por ciento y luego el día veintidós veintitrés se termina cancelar el mes de esa manera venimos pagando nosotros ¿no? en dos partes eh obviamente que este todavía no está confirmada la continuidad de Emanuel de Madoni eh en caso que él no continúe sí se van a dos o tres apoyos económicos que tenían y bueno y nada ahí tenemos que salir a tapar ese bache ya nada que nos pueda asustar estamos con con Emanuel y con Juan Manuel Gijón trabajando de estajo este también bueno está Rodrigo Marcos armando también una una ingeniería económica y estamos trabajando 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 fuerte por si ya no se escucha bien ahí no se escucha bien Diego a ver ahora a ver a ver ahí ahí hola más o menos hola se entrecorta a ver ahora Diego me decías hola 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 si te escuchamos Diego a ver ahora ahí hola si dale a ver nos decías lo de Rodrigo Márquez no que está trabajando con nosotros también a destajo por el tema de también la generación de recursos y bueno y en caso que se confirme la ira de esos de esos apoyos económicos que teníamos de consoreo lo tenemos que reemplazar por para tapar ese bache que sumará unos dos millones dos millones y medio de pesos y bueno este trabajaremos para para que eso no repute en los salarios del mes de de mayo ¿no? que se paga el mes de abril pero bueno hoy el equipo está al día está con todo y bueno tratamos de que de que no falte nada y de darle tranquilidad a los futbolistas y a todos y a todos los en staff de colaboradores del fútbol profesional de que 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 no tienen que repercutir porque bueno para eso estamos los dirigentes para generar recursos y y para que 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 ocurren no 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 repercutan ¿no? Así que bueno estamos trabajando de de veinticuatro por siete Eh Juveniles B ¿no? Te instalo en el tema fútbol amateur porque Juveniles B España arrancó bien eh en la puntuación y y se nota que hay un crecimiento que al levantar la vara el a español también lo posiciona mejor ¿no? Hay una buena estructura y eso también habla bien ¿no? para para construir un futuro ¿no? Es fácil en las categorías de ascenso No, 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 no no es fácil por suerte el equipo las diferentes divisiones están dando la talla y están están trabajando bien no, no se escucha nada competimos con otro tipo de clubes donde la exigencia es mayor y y es importante ¿no? sacar buenos resultados eh teníamos por ahí miedo cómo podía ser la adaptación después de dos, tres años competir en la en lo que era Juvenile C pero bueno se ha hecho un buen trabajo de scouting y y y eso se está dando sus frutos así que estamos muy muy conformes en lo que son los juveniles y y bueno preparándolos para en cualquier momento meter mano y y poderlos llevar a la primera ¿no? Especialmente cuarta, quinta y sexta eh hay dos cuestiones que queríamos aprovechar para preguntarte Diego eh tema como dato primero a ver eh ¿cómo está esta situación? en su momento habían hablado con las autoridades del Ministerio de Seguridad sé que está Diego Kravitz ahora no sé si han tomado contacto con Diego Kravitz o con algún asesor con Oscar Pazzi que está al frente de la Policía de la Ciudad ¿cómo está la cuestión del del comodato Diego del Deportivo Español? No, la situación hablando en criollo está planchada habían tenido a principios de año y a fin de año eh por ahí están más enérgicos en poder cerrar un acuerdo donde bueno por ahí arrancábamos en las antípodas de lo que ellos quieren cerrar con nosotros y lo que nosotros pedimos este pero bueno luego hubo un cambio de autoridades especialmente la gente que estuvo en la última reunión con nosotros eh con el cambio de gobierno fue removida y bueno y ahora volvió otra vez todo a a plancharse pero bueno es un trabajo paralelo a lo que es el día a día del club que lo quiero de una vez por todas cerrar porque la generación de recursos económicos y todo y la tranquilidad de tener los papeles este va de la mano de tener esto cerrado y ya se está dilatando demasiado este por H por B porque hubo cambios en su momento en el 2018 2019 luego la pandemia eh arrasó todos los años y bueno ya pero bueno español también hay que reconocer que ha plantado en su momento un posicionamiento más endurecido de no no ceder eh y luego bueno como dije en su momento si hay una propuesta que no nos convence pero que es la última propuesta que que nos pueden dar habrá que ponerla a disposición del socio que lo analice y y ahí entre todos tomamos la decisión de qué postura con qué postura nos nos plantamos no es decir acá nada se va a hacer entre gallo y medianoche este ni ni nada por el estilo se va a consultar se va a tratar de de trabajarlo de la mejor manera de sacarle el máximo rédito y luego se lo pondrá a disposición y lo analizaremos entre todos y de ahí tomaremos todos la la decisión de qué camino pero mientras tanto volvió otra vez a aplacarse el tema justo te iba a consultar por una futura asamblea si bien algunos preguntan de esa famosa reunión informativa si bien los canales de comunicación siempre son buenísimos pero una reunión informativa para los socios no estaría mal Diego te consulto vos hablabas de la asamblea también en algún momento nos comentabas que están trabajando los balances eso también genera que haya un contacto con los socios porque hay que aprobar los balances de periodos pero para atrás vos nos indicarás seguramente en este momento se está trabajando para finalizar el periodo 2015 16 17 y 18 esos son los cuatro balances más urgentes que ya hay que presentar en IGJ y bueno hay que finalizarlos y también entregarlos a ASA y bueno para eso se está trabajando a destajo con un equipo de socios y colaboradores este que incluyen a la contadora Melisa Chararia y a Enrique Marcos que es un socio también del club y bueno estamos trabajando en contacto permanente con obviamente con Verónica Armida conmigo estamos para darle toda la información sabemos que de esa época hay poca información no hay que mentir este por cuestiones que ya son de público conocimiento y no quedó muchos papeles de toda de toda esa gestión entonces lo único que hay que hacer es tratar de armar este ese ese periodo y después ya entrar vamos a decir a la modernidad más para este lado ya para el 19 20 21 22 así que pero bueno ya se están trabajando con esos primeros con esos primeros balances hemos estado en AFA también pidiendo información para atrás de los planteles de esa época de la rendición de los derechos de televisión así que ya está en funcionamiento la maquinaria no este y obviamente para que luego sean aprobados como corresponde bueno Diego te agradecemos esta charla seguramente vamos a volver a hablar te vamos a convocar aquí para que vengas y podamos esplazarnos con más tiempo hoy tuvimos alguna dificultad con la comunicación pero quedó claro el concepto así que gracias por por poner la cara la semana pasada hablamos con un referente del plantel y bueno hoy con el presidente creemos conveniente que en estos momentos difíciles hablen los que los que tienen que hablar Diego así que te agradecemos un abrazo un abrazo para todos y a la gente que el domingo acompañe si es un nuevo proceso tenemos que estar más que nunca al lado del equipo nada está perdido si bien hoy las matemáticas son duras y estamos lejos de la punta pero bueno hay que que meterle hay que apoyar quizás no era como hubiéramos imaginado en el mes de enero o en febrero el tránsito sobre este este primer semestre de campeonato pero bueno sabemos que las cosas nunca son fáciles pero que le vamos a poner todo el empeño y toda la gestión y todas las ganas para que para que español bueno pueda terminar lo más alto en la tabla en esta apertura y salir firmemente a buscar el clausura así que bueno nada le pedimos el apoyo a toda la gente que esté el domingo que 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 le demos todos juntos si es un año complicado pero no asustarse de que hay gente que me acompaña que está también conmigo 24 por 7 trabajando para que nada para que nada falte y y para que el club esté en funcionamiento no solamente en lo que es lo más llamativo a la vez del club que es el fútbol profesional sino en todas las disciplinas y todas las las actividades del club así que bueno este un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo dale un abrazo grande Diego lo mejor lo mejor ahí está el presidente del Deportivo Español le pasamos por todos los temas Diego Elías aquí en Furia Española ahora presenta Panadería Vidal Catering Servicio de Lunch Avenida Castañares 4886 Capital 116992 1001 bueno Ariel nos queda poco tiempo pero queremos cumplir con la tercera que hoy jugó y ganó un partidazo 3 a 2 sobre el rabalero se jugó una fecha reprogramada era la fecha número 2 que fue suspendido hace unos días por la subia ganó Español 3 a 2 dos goles de Ramiro Cruz uno de penalti y el otro lo marcó Felizola el 11 de Gustavo Carranza fue con Pessoa en la portería Santiago Fernández Castro Míguez Velasco Ostuni Jiménez Felizola Trejo Papillú y Cruz el banco de relevos La Torre Cores Espósito Samuel Fernández Moreno Pandolfo y Sepúlveda ya hablamos de divisiones juveniles se va a jugar mañana la cuarta jornada va a jugar el deportivo ante Fénix cuarta quinta y sexta en el Bajo Flores séptima octava y novena división de visitante todavía falta que se reprogramen los partidos suspendidos entre la Ferrer y Español en lo que respecta a quinta y sexta división hay que decir que la categoría séptima de Marcelo Mialles sumó los nueve puntos en juego sabés sabés que las gallegas sumaron la primera unidad de campeonato la semana pasada igualaron cinco frente a comunicaciones en la cancha auxiliar número dos Carlos Vidal no jugó Rocío Oliva que había sido expulsada en el partido anterior con Merlo vuelve mañana porque España juega mañana en el femenino como visitante frente a San Miguel ahora las medialunas del abuelo son Gardel se podrían imitar pero nunca igualar si corres igual velocidad al que vas primero no podrás ganar debajo del agua vos fumás las medialunas del abuelo son Gardel bueno Ariel nos queda un minutito y algo más hablamos con Diego Lías esta nota la vamos a replicar en las redes sociales seguramente para que puedan revivirla y el domingo esperando un buen marco que la gente acompañe que esté presente me parece que está bueno poder acompañar en las buenas y en las malas en un momento difícil bueno es fútbol si bien español retrocedió mucho se renuevan las esperanzas y va a jugar con un equipo importante y es una buena medida y además hay plantel para creer para poder enderezar la campaña y bueno pelear hasta el final sumar porque no sabes que puede pasar y perfilar el equipo para el clausura hay mucha energía en los futbolistas de español para poder de una vez por todas sacar esto adelante y que el comienzo sea el próximo domingo sí señor nos vamos con Gerardo Zubirana en la operación técnica de Ecomedios AM en mil dos veinte punto final el domingo todos a la cancha y en furia española tv te hacemos compañía en la previa a las quince horas en nuestro canal de youtube chao me gusta la gente que cuando saluda chau chau